La Facultad de Medicina de Valencia ha acogido una charla sobre el trabajo de dos organizaciones referentes en cuanto a la asistencia en los países más desfavorecidos. Tanto en Médicos Sin Fronteras como en la Fundación Vicente Ferrer, la mujer es clave y con ella su salud. Cuando Médicos Sin Fronteras decide trabajar en un país lo que hace es ver quiénes son las personas más vulnerables. Y siempre o casi siempre las mujeres están en ese grupo. Por eso, ya no solo por el hecho de ser madres, que implican unas necesidades o unos cuidados sanitarios, sino también porque en muchísimos casos son las que se responsabilizan de los hijos y de la salud de los hijos. En el caso de la Fundación Vicente Ferrer han puesto en marcha en el distrito indio de Anantapur su propia escuela de enfermería. Se trata de formar a mujeres de la casta más desfavorecida, las conocidas como intocables, para que tengan un título que les permita ejercer y llevar la salud a todo el país. Y luego estas mujeres pueden integrarse o bien en la rama de salud hospitalaria, de estos hospitales que hemos comentado, o bien integrarse en la rama de salud rural, con la cual llevamos la salud a cada una de las 3.124 aldeas en las que estamos. Imagínate la importancia que tiene para nosotros la figura de la enfermera. Es prácticamente el primer eslabón de la sanidad de la Fundación Vicente Ferrer. Para los asistentes a la charla se trata de una oportunidad de conocer el trabajo de estas dos organizaciones y poder, a su vez, hacer difusión en su propio entorno. Creo que es importante que todos nos concienciemos un poco, porque realmente no conocemos la situación en la que están. Tenemos una idea muy ligera o la que nos quieren dar y me gustaría saber realmente cuál es la situación en la que se encuentran. Lo que es impresionante es cuando vas allí y ves lo que verdaderamente han hecho, porque contarlo es una cosa, pero verlo es otra. Pese a toda la información disponible desde Médicos Sin Fronteras, también se lamentó que hay todavía muchos casos que siguen en la sombra por la estigmatización que sufre la mujer y por el propio miedo a denunciar situaciones de abuso. Gracias. Gracias.